bien que lo que amigo de youtube yo le voy a ser sincero a ustedes también inventaron una cosa aquí inventaron una cosa para la cara está buenísima la macarilla saludos mis suscriptores señores ya estamos de nuevo activo 24 7 con el canal estaremos subiendo vídeos constantemente así que permítanos seguir viendo nuestras nuestro vídeo se preguntará que qué es lo que tengo que aquí en la cara resulta que mi esposa para que me vean más bonito cuando suba los vídeos se ha inventado se ha inventado una macarilla ya ni que es qué es qué es qué te va a decir tú me estás bailando no pongo el vídeo que tú tienes ahí comiendo tú sabes que lo tengo que ser bueno señores como le decía es una crema totalmente 100% natural que solamente le voy a dar el contenido de esa crema que es rejuvenecedora a los nuevos suscriptores a los nuevos criterios que lleve a que se suscriban a mi canal le voy a enviar el contenido de esa macarilla 100% casera y natural que también que buenísima le voy a dar todo lo contenido que tiene tiene lechosa y miel de abeja luego de las otras informaciones y le voy a poner otro vídeo y tenía compañero mío también recuerden suscribirse a mi canal lo que vean este vídeo bien que lo que amigo de youtube yo le voy a ser sincero a ustedes a mí inventar una cosa aquí inventaron una cosa para la cara de la miel a buenísima la macarilla ahora buenísima el proyecto ya ustedes saben se suscriben